Estás hecho una pena y te duele el cuello. ¿Cómo no vas a roncar durmiendo con la cabeza en el suelo? Sientes pinchazos desde la planta del pie hasta la espinilla y un hormigueo en la carne porque se te ha dormido la pierna izquierda. Y tienes los dedos de los pies acalambrados y una mosca en la nariz que espantas con un resoplido. Tienes la lengua febril y una set espantosa y una sensación general de que no has dormido sobre un lecho de rosas.